Muchas gracias, señor presidente. Esta es una iniciativa internacional destinada a crear conciencia sobre la epilepsia, disipando todos los mitos que hay acerca de la misma, asociado con los trastornos neurológicos, que afecta una gran cantidad. Tenemos en el mundo aproximadamente más de 50 millones que padecen de epilepsia y en Argentina no estamos ajenos a eso, ya que aproximadamente 450.000 personas son afectadas. Por eso se decidió declarar un día que se utiliza el color púrpura para visibilizar el tema de la epilepsia, para realizar una concientización acerca de toda esta problemática, erradicar los mitos y creencias al respecto y recordar específicamente a todas aquellas personas que padecen este tipo de ataque que no están solos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora senadora.